Bueno, muy bien, seguimos aquí, esto es La Voz y la Opinión, son las 18 y 13 minutos. ¿Qué hora es en España, Ezequiel, querido, corresponsal? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, son las 23 y 11 minutos. Perfecto, bueno, 5 horas de diferencia entonces. Es medio tarde para que te molestemos, pero han surgido algunas... No, no pasa nada, me molestean. Bueno, algunas noticias que son interesantes. Por un lado te comento que dos años antes de asumir como Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o sea, el jefe, controló una sociedad comercial en Miami que compró al menos cuatro propiedades por cerca de 2.700.000 dólares con el sostén parcial de cuatro créditos hipotecarios, según consta en un artículo que salió en La Nación, no salió en Página 12. Ella, sus padres, adquirieron esas propiedades en Miami entre 2018 y 2019. Después, entre el 2021 y 2022, ya se habían cambiado por completo los nombres, las sociedades, y claro, cayó un poco por el tema de la pandemia. Bueno, así que ahí apareció recién Javier Milei, su hermana y sus padres, y fueron y vendieron esos inmuebles. O sea, que ya venían con dinero. No es como se decía acá, que el pobre Karina Milei, de repostera y de leer las cartas del tarot, mirá dónde se llegó. No, viene una cosa más pesada. Y ahora, por lo que sé, en España están surgiendo algunos aires que están diciendo como que hubo ayuda monetaria muy fuerte para el partido de Milei. ¿Cómo es eso, dice Kiel? Sí, mirá, te cuento. Hay una señora que se llama Macarena Olona, que fue candidata a la Junta de Andalucía. La Junta, como podría ser la Junta de Galicia, en este caso yo vivo en Galicia, o la Junta de Andalucía, bueno, es en realidad como si fuera la gobernación de, en vez de una provincia, varias provincias. Un ejemplo, por ejemplo, ponerte, Galicia son cuatro provincias y están gobernadas por la Junta de Galicia. Bueno, Andalucía tiene también otras tres o cuatro provincias y están gobernadas por la Junta de Andalucía. Bueno, esta señora Macarena Olona, decía, fue candidata por el partido Vox en el 2021 y era la portavoz del partido y la presidenta del partido Vox, que es el partido de ultraderecha, neonazi y postfranquista de aquí, España. Bueno, ella perdió esas elecciones, evidentemente tuvo una pelea muy fuerte con la gente de Vox y se fue del partido. Y cuando se fue del partido, hizo la presentación de una denuncia, porque en esa denuncia consta que el partido político Vox, a través de una ONG que se llama Dicenso, que no se sabe muy bien a qué se dedica, y no digo que yo no lo sepa, no lo sabe nadie, a qué se dedica esa ONG, esa organización no gubernamental, que recibe dinero del gobierno, como todas las ONGs, pero en este caso le envió a mi ley nada más ni nada menos que la cifra de 11 millones de euros, que se dice pronto, pero es muchísimo dinero. Y esto está absolutamente probado, o sea, lo que estoy diciendo no es algo que a mí me parece, es algo que acá en España ya es absoluta verdad, o sea, es lo único, por supuesto, hay un proceso judicial en medio, pero digamos que la cifra, a través de las transferencias bancarias, se sabe que fue exactamente de esta. En montos, digamos variados, no es que se mandaron los 11 millones todos juntos, evidentemente, claro, desde el 2021 hasta el año pasado, se fueron enviando varios montos de varios millones de euros, hasta completar la cifra que te decía de 11 millones. Eso es lo que hay por parte de lo que tiene que ver con lo que vos decías del envío de dinero. Pero después está el tema de la editorial Planeta, que me imagino que también te interesará si te comenté. Sí, 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 un poquito lo comenté, pero comentámelo desde allí, directamente. Sí, perfecto. Mira, te voy a agregar el siguiente dato. La editorial Planeta, básicamente, es el Clarín de España, sí, es el grupo Clarín de España. Entiendo. En todo sentido, digo, porque son de derecha, o sea, tienen ideología, digamos, de derecha, y son dueños de, te enumero rápidamente, lo más importante, obviamente, que tienen, que es el Canal 3, La Sexta, que es otro canal de televisión que hay aquí en España, esos son canales abiertos, digamos, después tienen 1, 2, 3, 4, 5 canales que serían, digamos, de cable, que son de música y, bueno, no voy a profundizar. Después, en radio tienen Onda Cero, que es la segunda o tercera radio más escuchada de España, Europa FM, que es probablemente la tercera FM más escuchada de España, La Razón, que es el diario, digamos, el que sale, obviamente, online, pero es un periódico muy importante y en su tiempo salió en papel, y tienen Gold TV, que es uno de los, el segundo canal más importante en cuestión de transmisión de partidos de fútbol. Tienen toda la segunda, la transmisión de partidos de segunda división y de ligas regionales, que no es poco, que no es poco. No, no, es un grupo hegemónico, claro. Claro, totalmente hegemónico. Tienen en total el 28% del encendido, entre radio y televisión, claro, de toda España, sí, y son los dueños de lo que el multimedia se llama A3 Media, sí, el presidente se llama Juan Manuel Larabosch, sí, y hasta hace muy poquito tiempo prácticamente le estaban haciendo campaña a Milley, o sea, hablaban bien de Milley, quiero decir, todo lo que podían lo engordaban, ¿no?, a Milley, incluso durante la campaña, a través de los canales de televisión que te acabo de comentar, etc. Pero, ¿qué pasa?, que ahora resulta que el primero que hizo una denuncia fue justamente un escritor de Murcia, que se llama Antonio Guirao Piñeira, que dijo que Milley le había plagiado parte de un libro que tiene, y luego comenzaron a llover denuncias. Parece que también lo plagió a Murray Rothbard, ese economista que a Milley tanto le gusta, a Salvador, sí, a Salvador Gavino Ulbibarri de México, también le plagió, a Henry Haslitt, que es un alemán, que bueno, ya murió, pero no importa, Milley lo plagió, Ludwig von Misen, que es un economista austríaco de la escuela austríaca, también lo plagió, también plagió a Frédéric Hasen, que es también un austríaco, y plagió al mismísimo FMI. ¡Oh, la pelota! Te cuento que en España, sí, te cuento que en España, la historia del planeta retiró todos los ejemplares, o sea, no están a la venta ni tampoco están online, claro, exacto, no están, y acá ahora mismo está habiendo en Madrid una feria del libro, igual que la de Buenos Aires, y se retiraron todos los libros, o sea, no están, ni en las librerías, ni en la feria del libro de Madrid, ni en ningún lado, ni siquiera online, es más, yo entré hace minutos a la página online de Editorial Planeta, y no existe el libro, o sea, no es que dice, lo retiramos, no está. Ahora, ¿esta noticia recorrió España o recién está empezando a caminar? No, como es un multimedio muy hegemónico, a tres media, más bien te diría que lo han tapado bastante al tema. Entiendo. Lo han tapado bastante, sí. Pero en algún lado está, hoy con las redes sociales, seguramente está por todos lados. Sí, en las redes se está moviendo bastante el tema acá en España, pero sin embargo, déjame que te diga que acá en España lo que parece más grave, de acuerdo a la percepción que tienen los españoles, es el tema de Vox, digo, del envío de dinero. Claro. Porque Vox se pasó haciendo campaña durante muchos años señalando a un partido que es de izquierda y que se llama Podemos, que recibió, y esto también está probado por la justicia, dinero, yo ahora no recuerdo la cifra, pero recibió varios millones de euros de Venezuela. Sí. Entonces, claro, digamos que el planteo es, bueno, vos, Vox, te la pasaste señalando a Podemos porque recibió dinero de Venezuela y resulta que vos mandaste dinero para Argentina, entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, que Abascal, que es el líder de Vox, en este momento la está pasando muy mal en el sentido de que se encuentra en un atolladero, porque, claro, no puede explicar, digamos, esta situación. Es una situación que lo tiene muy comprometido, incluso a toda la estructura del partido, incluso ha habido una fractura muy grande dentro del partido Vox, ¿eh? Ah, sí. Se fueron abriendo un poco algunos, ¿sí? Fueron cambiando de partido. Yo diría, claro, a ver, yo diría que lo que pasó fue lo siguiente, cuando Macarena Olona pierde y tiene una discusión que no sabemos exactamente por qué es, yo supongo, y esto lo digo en potencial, que es por un tema del machismo que tiene el partido Podemos, como en general suelen tener acá los partidos de derecha, digamos, entonces, bueno, seguramente le habrán tirado con todo, bueno, perdimos por tu culpa, le habrán dicho a esta chica, y la chica se habrá ido muy enojada del partido Vox, y, bueno, como ella evidentemente había visto y había oído muchas cosas cuando estuvo dentro del partido, se acordó de este temita de que don Abascal le mandaba dinero, incluso Milley participó de varios mítines de acá, acá en España, de Vox. Sí, 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 a ver, acá lo muestran siempre, y cuando hace, ahora está el viaje también de vuelta, así que se la pasa viajando, sí. Claro, y es más, no, 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 y es más, está invitado por Abascal ahora mismo a venir de visita, y un periodista español le preguntó a Adorni, el vocero de Milley, si Milley iba a venir a verlo a Pedro Sánchez, que es el presidente. Claro. Adorni, muy tranquilo, dijo, yo esto lo vi en el noticiero, dijo, no, 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 lo va a ir a ver a Santiago Abascal. Qué va, qué falta de respeto total. Una falta de respeto total. Y convengamos que sí. ¿Y sí? Convengamos que sí. Pero bueno, también quiero agregarte, como dato, que, bueno, el otro día pasó lo de Oscar Puente, que es el ministro de Transporte, y más que nada lo que quiero recalcarte es que acá hubo una utilización partidaria muy grande de los dos lados del episodio. Es decir, Oscar Puente es un señor, te cuento, y le cuento a tu audiencia, que en general se suele ir, digamos, de la boca. O sea, es un tipo que es un poco, ¿no? Un poco. Arborráfico, y a veces, bueno, esa es la palabra, ese es un tipo así, medio pato lagunero, diría, más bien. Tuvo varias situaciones. Y el otro día estuvo una situación que, nada, en realidad venía dando un ejemplo, que era totalmente lícito, que era, bueno, una persona no necesariamente tiene que ser buena para llegar a algo, y dijo, bueno, por ejemplo, Milley. Milley es un tipo que no es una buena persona y ha llegado a presidente. Hasta ahí todo bien, porque eso es un aspecto de percepción, etc. Pero donde la cago, perdonamente, Arminio, es cuando dijo, no, porque además consume sustancias, bueno, eso es muy delicado. Sí, sí, sí. Vamos a decirle, claro, insinuar que una persona, digamos, consume sustancias es un tema delicado. Tenía que tener algún tipo de prueba. Yo, hace un ratito estaba hablando con una psicóloga muy importante, Nora Merlin, bueno, después lo vas a poder escuchar en Radio Cat, el programa entero, y justamente... Sí, igual lo estaba escuchando. Ah, estabas escuchando. Igual los estaba escuchando. Bueno, pues viste que ya están empezando a juntarse gente para ver qué tiene dentro del cerebro este hombre, ¿no? Y si no es demasiado peligroso tenerlo como presidente de la nación, el cargo número uno del país. Así que... Exacto, es que la Constitución Nacional lo dice. Claro. Que si no está en su sano juicio, no puede. Sí, muchos creemos eso. Ahora hace falta alguna firma importante de un psicólogo, un psiquiatra, vaya a ser, o a una asociación específica de este tema, como para que lo diga, lo firme, lo registre. Exacto. Vamos a ver. Entiendo. Yo no sé... Entiendo, claro. Entonces, te quería redondear el episodio Puente. Sí. Bueno, Oscar Puente tuvo este infarto, que incluso después pidió perdón, ¿eh? Oscar Puente, que eso no sé si allá... Sí, llegó, llegó, sí. Oscar Puente dijo, bueno, sí, me fui de boca y quedó todo medio ahí, pero después salieron indignados, y lo digo con ironía, lo de indignados, el señor Abascal y el señor Feijó, Alberto Núñez Feijó, que es el presidente del PP, el Partido Popular, que tienen una alianza partidaria. Además, el PP y Vox ahora están juntos acá en España, o sea, derecha y ultraderecha, y salieron indignados a poner el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que Puente, claro, porque Puente es ministro del PSOE, que es el partido opositor a ellos, digamos, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, por supuesto. Si lo hubiera dicho uno del palo de ellos, no pasaba nada, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, hubo una utilización partidaria que fue lamentable, hay que decirlo, de los dos lados, porque también del PSOE salieron nada, decir, bueno, no es para tanto, no, sí, es para tanto. Sí, la política española, yo lo decía también hace un rato, en los parlamentarios se dicen cosas duras también, muy fuertes, ¿eh? No es solo acá en Argentina. Sí, sí. No, no, no. No, la polarización acá me está preocupando muchísimo. Yo siempre digo que acá hay cosas que yo las vi hace 10, 15 años en Argentina, y son como bolas de nieve que allá no las supimos parar, no las pudimos parar, y ahora, bueno, tenemos lo que tenemos. Y yo les digo siempre a mis amigos acá españoles, cuidado, porque estas cosas yo ya las vi allá hace mucho y empezaron también así de a poquito, así que hay que poner las barbas en remojo, ¿eh? Claro, claro. Porque sí, sí, esto de la polarización acá es muy delicado, es un tema que yo por lo menos lo veo con mucha preocupación. Bueno. Lo fanatismo, digamos. Te agradezco, Ezequiel Giardanz Paredes. No, el agradecido soy yo. Así es, ¿no? Sí. Giardanz. Déjame pasar un pequeño, sí, Giardanz, déjame pasar un pequeño avisito, que es que tengo un canal en YouTube que se llama Hago Periodismo. Ajá, sí, lo estuve viendo. Sí, la gente, claro, bueno, si tu audiencia quiere suscribirse al canal sin ningún problema. Hago Periodismo. Seguramente van a encontrar material que les va, sí, sí, bien fácil de encontrar en YouTube. Hago Periodismo. Hago Periodismo. Así que te agradezco infinitamente y bueno, ya... No, estaremos en contacto seguramente, Ezequiel Giardanz Paredes. Claro que sí. Desde España directamente. Exactamente. Con toda la actualidad de lo que sucede allí. Gracias y un gran abrazo, Ezequiel. Sí, sí, estoy a tus órdenes. Muchas gracias.